Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pero ahorita vamos a hablar sobre un tema en la salud Sobre la úlcera, sobre la diferencia entre la úlcera varicosa y la úlcera por diabetes Para ello tenemos al doctor Antonio Somarriba que él es diabetólogo Y nos va a hablar la diferencia entre la varicosa y también la que es por diabetes Y pues el cuido que deben de tener ambas Buenos días doctor Buenos días Darlene, siempre un placer estar acá Así es, cométenos un poco sobre esta diferencia Como no, en primer lugar quisiera hacer referencia a la enfermedad médica que hay hoy Que es el Día Mundial del Corazón, verdad Y lógicamente las enfermedades relacionadas con el corazón Y hablando de eso, pues una de las complicaciones de estas enfermedades Podrían ser las úlceras vasculares Y las úlceras vasculares se dividen básicamente en dos Las que son producto de insuficiencia venosa Que son las que llamamos úlceras varicosas Y aquellas que son alteraciones producto de las arterias Entonces, ¿qué sucede? Tanto una como la otra son de difícil manejo Se presentan en las piernas Algunas tienen diferentes localizaciones Por ejemplo, las úlceras de que son de varices Usualmente se localizan en la parte interna de la pierna Es decir, en el maleolo medial En la parte de este lado En cambio, que las úlceras Que son por la arteria Se pueden presentar en los puntos de presión Por ejemplo, en la parte donde dice la gente Los guanetes, ¿no? Que presionan el hueso contra el zapato Ahí comienza a haber una disminución De el flujo arterial Y comienza a aparecer una úlcera O también puede ocurrirlo en la planta del pie O en el dorso del pie O sea, son localizaciones muy diferentes A la úlcera venosa Y resulta de que la úlcera venosa Se presenta por una hipertensión dentro de las venas En cambio, que la úlcera por arteria Se debe a una disminución del riego Usted sabe que nosotros para que podamos vivir Necesitamos oxígeno Y el oxígeno lo llevan las arterias Las arterias al estar bloqueadas Como en el caso de la diabetes Debido a múltiples razones metabólicas Hacen que disminuya el flujo sanguíneo Y disminuya el oxígeno Entonces, las celulitas de nuestro pie Comienzan a morir Y al comenzar a morir Comienzan a hacer perforaciones Y esas perforaciones se llaman úlcera ¿Verdad? Otra gran diferencia enorme Es de que la úlcera de las várices Usualmente son con el pie caliente Y edematizado En cambio, cuando hay falta de irrigación arterial Entonces, el pie se encuentra frío Porque como no le está llegando sangre No le está llegando esa irrigación Comienza a ponerse helado Básico, ¿no? Uno caliente y el otro frío Ambas se pueden tratar El tratamiento de esta úlcera Es un poco difícil Debido a que es un proceso complicado Lo más importante Que quisiera decir aquí Para el público en general Es una pregunta que me hicieron Hace poco unos pacientes Era de que ¿Cómo podemos hacer? Me decía Gaya Fíjese usted la pregunta ¿Cómo podemos hacer para que a esta úlcera No se le peguen las moscas? Entonces le digo Por favor, le digo Le quiero decirlo aquí Toda úlcera Es una puerta de entrada A las infecciones Sobre todo si están cerca del suelo Entonces, ninguna úlcera Debe estar destapada Por lo tanto Esa pregunta Si bien es válida La estoy contestando ahorita Debe estar Primero Hay que lavarla con agua y jabón En todo caso Solución salina Pero si no, pues agua esterilizada Y jabón Abundante espuma Porque la espuma Como cuando nos lavaron las manos Como abundante espuma Les puedo penetrar En todo aquello Hoyito de ahí Por todos lados Dejar que el jabón Trabaje Un buen rato Enjuagar Secar Y aplicar Un antibiótico Una pomadita Y luego de la pomadita Tapar Nunca andar la úlcera destapada Es increíble Que usted puede ver en la calle Cantidad de señoras Que andan así Con el pie Y con la úlcera Ahora Y cada cuento Digamos Debe de Lavarse al día En este caso Bueno Eso depende De la De la situación De la úlcera Si está muy infectada A veces es necesario Hacerlo dos veces al día Pero usualmente Para facilitar las cosas Si hacemos un buen lavado Y como estaba hablando De una buena enjabonada Con una vez al día ¿No? Existen otros tratamientos En los cuales Nosotros Los Les enseñamos a hacerlo En el cual Se utiliza Óxido de zinc Que es algo así Como aquella Aquella Como una pasta Blanca Es la que se usa Para los bebés Cuando tienen las nalguitas Enrojecidas Como pasta al agua El óxido de zinc Eso lo que hace Es que se aplica En una capa gruesa Luego de lavado Y puede estar La úlcera tapada Con la gasa Y con la Con la venda Durante tres Cuatro días Es decir Eso facilita El hecho de que No se esté tocando A cada rato Porque el hecho De estarse tocando A cada rato También Vehículo de infecciones Y es Algo bastante Complicado Lo mejor Podría ser eso De que pasara varios días Con óxido de zinc Existen también Otros apósitos Es decir Apósitos medicados Es decir Que ya llevan Dentro de su formación Digamos El apósito Es como una gasa Con una espuma ¿Verdad? Medicamentos Con antibióticos Que absorben Todo lo que es Lo malo de la úlcera Y pueden estar Hasta ocho días Imagínate De siete días A ocho días Tapando la úlcera Hermético No entra nada Ni sale nada Entonces claro El paciente Básicamente No se debe de tocar Solo hay que evitar De que se lo moje Entonces eso evita De que se arranque Pedazos De que se reinfecte De estarse manipulando La manipulación Es bastante complicada Doctor Pero en el caso Digamos De que Hay personas Que cuando ya Pues le comienzan En este caso Las úlceras Sobre todo Las que son por diabetes Algunos dicen Ya este La puerta Que se da Para que Pues pueda perder Parte de sus extremidades ¿Se puede evitar esto? Se puede evitar Pero están en lo cierto Porque Esa complicación Es una de las que Generalmente Provoca las amputaciones Recuerden ustedes Que la diabetes Es Es la causa De más de un 50% De todas las amputaciones No traumáticas A nivel mundial ¿Y qué es lo que sucede? El problema es Que se lo están dejando pasar Dejarlo pasar Dejarlo pasar Ya cuando llegan A un estado En el cual No lo soportan Porque lo ven Muy negro O porque lo ven Con mucha festidez Hombre Y a esa hora Ya está llegando Muy tarde La idea de estos programas Es precisamente Para aclarar Y decir Que ante una Pequeña lesión Que tengan en sus piecitos Por el hecho de ser diabético Por el hecho de tener Várices Tienen que ir donde el médico Y no esperar Hasta que lleguen Con una gran llaga Y que le dé vuelta el pie Doctor Pero digamos En este caso Se han presentado Algunos Que tal vez Pues tiene esta lesión Y tal vez no se da cuenta Que era diabético Se ha dado caso No Se ha dado caso Porque Mira De 10 pacientes Que son diabéticos Solamente lo saben Alrededor de 4 a 5 A 5 personas Es decir Si no se está haciendo Los chequeos rutinarios Digamos una vez al año Al menos No se dan cuenta Y ellos están De manera inconsciente Contribuyendo A su propia enfermedad Otros que si lo saben Aún así Dicen No porque me voy a morir Como me da la gana Entonces Es irresponsabilidad Pero la verdad Es que Una vez que está ya Con una úlcera Entonces está Por decirlo así En riesgo Pero se puede salvar O sea Siempre Confiando en Dios ¿Verdad? Y tener Los cuidados Adecuados Podemos todavía Restablecer De hecho Cuando nosotros Hablamos de úlcera De diabético Estamos hablando Debido a la arteria Se hace una Si ya vamos Un poco más allá Hacemos una Angiotag Es decir Un examen En el cual Se pintan Radiológicamente La arteria Y se ve Donde está El grado de obstrucción Entonces Al localizar La obstrucción Existe procedimiento Como un cateterismo Periférico Donde con un cateter Se llega ahí Y se abre La arteria Para que vuelva A irrigar el territorio Ahí se salvó el pie Doctor Pero en este caso Digamos Hay opciones Para evitar La úlcera Para evitar Hasta llegar Hasta estos Bueno Como hemos dicho Muchas veces Acá en el programa Pues la idea Es evitar Cuando ya Comienzan a verse Arañitas Telangiectasia Que viene La coloración En la pierna Que imagina Que comienza A ponerse oscura De color Terroso Y comienza a ver Sensación De dolor Parestecia Picazón Calambre Y eso Entonces ya Quiere un del médico Para realizarle un Doppler Y en el Doppler Nos vamos a dar cuenta Cómo están las arterias Y cómo están las venas Entonces al saber eso Nosotros podemos El lugar adecuado Que está ahí Que está enrojecido Que usualmente Es la parte interna Del maleo lo medial Saber cuál es El tubito Que está malo Y así saber qué hacer O lo cerramos O lo sacamos Sin venas Y si es arterias Lo podemos restablecer La circulación ¿Qué otras recomendaciones Deben de tomar en cuenta Y en este caso Por ejemplo Digamos Alguna persona Está pasando Por este problema Y quiere una consulta Con usted ¿Dónde lo pueden localizar? Bueno Estamos ubicados En clínica cardiológica Del valle En residencial Lomas del valle De la entrada Una cuadra al sur El último consejo es Vamos a ver Si tiene Si tiene Várices Lo ideal es usar Medias compresivas Si es diabético Antes de usar Las medias compresivas Es mejor ir Todo el médico Porque necesitamos Saber si el pulso O las arterias Están adecuadas Porque no pueden usar Medias compresivas Los diabéticos Tiene que ser Una bien floja Ojo con eso Bueno Muchísimas gracias Por este importante Tema y recomendación Pues nosotros Así nos vamos A ir a una pausa Comercial Pero a usted No le cambia Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos a nuestro Correo electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nic Visita nuestro sitio web 3 www.canal12m2.com.ni CC por Antarctica Films Argentina